Se ha generado mucha desinformación en este contexto de pandemia producto de la COVID-19. Pero, ¿qué son las noticias falsas? Es información no verificada, generada con la intención de causar daño, las cuales te pueden afectar a ti, a tu familia o a todo un país. Es un peligro recibir webs, videos o imágenes con información no verificada a través de WhatsApp. Antes de compartir lo que te llega, asegúrate de revisar la veracidad de esa información. Comparte los tips de la campaña Más Evidencia, Menos Floro y juntos cortemos la cadena de desinformación. ¡Gracias!